Ahora, ustedes, los ricos, lloren y lamentense por las desgracias que les han tocado. Su riqueza está corrompida y sus vestidos están apolillados. Su oro y su plata están herrumbrados y esa herrumbre será un testimonio contra ustedes y devorará su carne como el fuego. Han amontonado riqueza precisamente ahora en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado sus campos está clamando contra ustedes. Y los gritos de los cosechadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Se han cebado para el día de la matanza. Condenaron y mataron al justo. Él no se les resistió. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí, Dios me salva, me saca de las garras del abismo, y me lleva consigo. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas, irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguró que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco a la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le devolverá su sabor? Que no falte entre ustedes la sal y vivan en paz unos con otros.